DJ Luis Fuentes Hola, muy buenas Vamos a seguir con Pro Street Underground 2 Vamos a ir a volver al explorador Vamos a modificar este carro Les faltan unas cositas pendientes por ahí Ya Y va a volver al explorador Y va a volver Y va a volver Y va a volver Y va a volver Ok, vamos a ver si le metemos hierro al carro Ok, vamos a ver si le metemos hierro al carro Bien, vamos a meter el colchito Vamos a meter el colchito Bien, vamos a meter el colchito Vamos a meter el colchito Bien, vamos a meter el colchito Se ha estrellado Bien, vamos a meter el colchito 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 Una pequeña falla ahí Hubo una carga de textura Ya no sé todo hoy Uy No Uy Uy Bien, vamos a meter el colchito Bien, vamos a meter el colchito Uy 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 Vamos a meter el colchito Uy 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 Llegamos Uy Ok, ok Ok, vamos para otro Es brinca por aquí Es el caro de que En esa época hilang Es el caro de que ¡Uy! 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 ¡Pero porque es un ramposo! ¡Uy! ¡Uy! Terminamos de cargar ahí. ¡Uy! Nos pasamos a instalar el tubo. ¡Uy! ¡Uy! No sé qué pasó ahí. Todavía tenemos mitad. Todavía tenemos mitad. ¡Uy! 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 ¡Uy Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Bien. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien. Bien. No lo tengo. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Bien, nos fuimos. Buenísimo, chao. 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 Vamos. Ahí vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Concentrado, concentrado. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. bien uuuh oh my god por poco por poco por poco por poco por poco pierdo bien salimos tuve que repetir la carrera no llegue oye y enero y enero y enero Uy, uy Si pueden aprovechar la tierrita mejor Hacen más puntos Pero claro, sin chocar Uy, uy Uy, uy Uy Me frena mucho Ah, ya lo supré Bien, bien Pero ya lo había ganado Ya lo tenía ganado Bien, seguimos Me dieron kit de carbono Ok Vamos a hacer ese rato que está aquí Vamos a hacer primero 8 Vamos a hacer el rato que está aquí 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, maldito! No importa que el carro... No importa que el carro derrape. Si tengo un carro dentro... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Falta poco, falta poquito. ¡Pero bueno! Quiero... Quiero que con esto pasó. Pasé. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uy! ¡Ni, te está ok! 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 ¡Ni! Sí, sí, también quiero. Sí, sí, también quiero. Bien, última vuelta. Sí, sí, también quiero. Bien. Bien, seguimos. Seguimos por aquí. Bien, ya va. Ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Aquí. Bien, ya va. 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 Bien. 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 Bien, ya va. 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 3 bien